A la tarde, aproximadamente a las 15.40 horas, se procedió a la prevención de una mujer de 18 años por supuesta autora de amenazas calificadas. Había amenazado momentos antes a su hermana con un cuchillo. Así que bueno, se convoca a la policía y la policía inmediatamente procede a la prevención de esta mujer quien está puesta a disposición de la Fiscalía de turno. Ya en horas de la madrugada, en la zona rural de Villa María, en un campo, allí se convoca personal policial porque había una mujer y sus hijos habían sufrido lesiones por parte de la pareja de esta mujer damnificada. Se llega personal de la patrulla rural al lugar y allí procede la prevención de un hombre de 31 años de edad, perdón, 32 años de edad, por supuesto autor de lesiones leves calificadas y daños ya que había roto el vidrio de la puerta. Esta persona también es puesta a disposición de la Fiscalía y es trasladada a la alcaldía de la Comisaría de distrito Villamaría. La persona en la cual se menciona, el último hecho, la persona que fue detenida, ¿estas lesiones fueron provocadas hacia su mujer y a sus hijos o no serían sus hijos? Hacia la mujer y hacia sus hijos, los hijos que son menores de edad. Lesiones leves, ¿no? Lesiones leves, sí. Y en cuanto a las dos hermanas que sufrieron el enfrentamiento, ¿ya tenían antecedentes? ¿Había algún hecho anterior? Sí, la prendida tiene antecedentes, no por este hecho en contra de su hermana, sino por otras causas totalmente distintas. Gracias. 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 Gracias.